Algunos aspirantes a magistrados de la Corte de Justicia podrían emprender acciones por la supuesta injerencia política en el proceso de selección. Televistazo accedió a un cuadro en el que los aspirantes no afines al anterior gobierno son señalados. Francisco Garcés nos explica el contenido de las comunicaciones y las reacciones a la filtración. En octubre de 2011, la ex ministra de Justicia y actual secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, habría cruzado varios correos electrónicos con su viceministra Carmen Simone y con Teresa Cova, ex funcionaria del Ministerio de Justicia. En esas comunicaciones se expone el cuadro con los 665 candidatos a jueces de la Corte Nacional, documento al que Televistazo tuvo acceso. Además de sus datos personales, el cuadro incluye una columna de perfil político y antecedentes. En esa sección se marcó, con color rojo, a los postulantes no afines al régimen y con color verde a aquellos que se consideraban políticamente alineados al régimen de Rafael Correa. Al final del documento la indicación. El color verde era interpretado como recomendable y el rojo como no recomendable. En la última comunicación dirigida a la ministra Pesantes y a Cova, Carmen Simone les dice, La mayoría de casos peligrosos estaban ya identificados. Eliminé los que no pasaron el test psicológico, pero tengo la impresión de que falta gente que está calificada. Leonardo Buccelli es uno de los participantes cuyo casillero fue marcado en rojo. Recuerda que renunció al concurso porque había irregularidades. Todo el grupo de preguntas, todo el banco de preguntas ya estaba en manos de un grupo de postulantes. Explica el por qué estas personas, estos iluminados, siempre adlegados al presidente Correa, resultaban ganadores. Conocidas las comunicaciones, ahora analiza si caben medidas legales a tomar. Existe la posibilidad de carácter civil por daño moral e inclusive el pensar en acciones de carácter internacional. Raúl Ilaquiche, ex prefecto de Cotopaxi, se encuentra en la misma situación. También fue marcado en rojo por ser líder indígena, militante de Pachacútic y esposo de Lourdes Tibán. Cree que estos actos son otra muestra de corrupción en el gobierno anterior. Lo mínimo que nosotros como ecuatorianos y como los participantes en este proceso podemos merecer es una aclaración, una explicación de parte del Estado. Por eso considera que hay que actuar políticamente. Concordamos plenamente en la necesidad de una consulta popular en el país para dejar sin efecto todo esto y redireccionar y reestructurar al Estado ecuatoriano. Los consultados consideran que más allá de acciones legales, el actual gobierno deberá dar los pasos para reformar estructuralmente los organismos de justicia.